Estas a punto de sumergirte hacia el fondo del mar Va a ser la parte mas dificil de todas La hora de la verdad Ya no es que nos dejó No se le pasó No se le pasó No se le pasó Si te lo pasó Así que, si te lo la pasó No se le pasó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.